Amigos de La Tijera Lucha Libre, la mismísima Miss Janet, pues en estas convivencias que han servido para sacarte este tipo de productos, y no solamente productos, sino recuerdos también, pues bastante, bastante recuerdos importantes en la trayectoria de Miss Janet. Claro que sí, así es, y bueno, pues los invitamos el día de hoy aquí en el Deportivo Nezahualcóyotl, a un lado del Parque del Pueblo, y bueno, pues esta es la primera vez que tengo la fortuna, la invitación, para venir a promover, vender productos oficiales de nuestro personaje, pues. Y cosa importante, repito, los recuerdos, la convivencia con los compañeros, platicábamos ahorita con Lady Apache, y pues se remarca que Miss Janet, una de sus grandes rivales arriba del Pueblo. Así es, Lady Apache fue una de mis rivales, de las más duras a vencer, yo creo que una de las mejores luchadoras de la época actual y de antaño, yo creo que es una de las mejores luchadoras, estamos aquí engalardonando este evento, como invitadas especiales. Las especiales que tienen todo el reconocimiento de la, de la afición, todo el reconocimiento de la gente, pero sobre todo también de los, de los compañeros, y creo que eso es también un aliciente muy importante. Ah, no, sí, claro que sí, se nos reconoce por tantos años de trayectoria, alrededor, ya vamos, que hace la misma, el mismo tiempo. Yo voy a cumplir 31 años como luchadora profesional, bueno, más bien ya cumplí 31 años como luchadora profesional, este, voy a cumplir 32. Lady Apache creo que es un año más, más, este, un año más grande que yo, pero de ahí en fuera creo que llevamos una trayectoria, este, muy amplia, muy grande, y se nos reconoce sobre todo por los compañeros luchadores, los grandes aficionados que son los que saben tanto de lucha libre, o a veces más que uno, saben más que uno de lucha libre, y bueno, son los que nos reconocen más. 31 años que han sido de bastante, bastante sacrificio, les tocó una época en la que a las mujeres no se les dejaba trabajar tanto, que no había redes sociales para tal vez promoverse, entonces al final son 31 años que, que saben y saben todavía más después de todo este esfuerzo. Así es, 31 años aproximadamente, eh, a mí me tocó la época, no la época donde se prohibía la lucha mexicana femenil en México, sino ya cuando, este, cuando ya estaban en el distrito, eso fue en el 84, si no mal recuerdo, yo debuté en el 90, pero, este, aún así, cuando yo empecé a entrenar, la mujer era muy mal vista como luchadora, entonces nos querían retirar a toda costa, lastimándonos, no enseñándonos, eh, había un poquito de, un poquito de, de, de machismo, ¿no?, machismo mexicano, más bien, pero, bueno, solamente las, muy pocas luchadoras, las, las más aferradas, son las, son las que estamos aquí. No es tan complicado, fue para Miss Janet pasar de, de ser ballet, porque así era como era presentada de, de, de Killer, a, a, ya subirse al cuadrilátero, a, ya, pues, enfrentarse a, 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 además de todo, una, pues, una gran época de lucha libre femenil que le tocó. Ah, sí, mira, a mí me tocó, lo que pasa es que yo empecé como luchadora profesional en 1990, en el 96 me daba la oportunidad Antonio Peña de luchar como, de, de subir como ballet de un luchador que era de Killer. Entonces, alrededor de dos, casi tres años estuve con él, hasta que me vuelve a dar la oportunidad nuevamente de ser luchadora, este, al lado de Sechi Jamada, como parte de las brujas, eh, éramos pareja nada más, hasta que se integró Rossi Moreno como trío de las brujas. Eh, época dorada para, para mí, Janet. La época dorada de las brujas, yo creo que es una de las mejores épocas que he tenido, este, yo creo que todos marcan un, 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 un lapso muy importante, este, en mi vida. Eh, la empresa mexicana de lucha libre, fueron dos años que estuve, fueron mis inicios, fueron muy importantes. Eh, después alrededor de dos años también en el extranjero, donde fui a abrir camino, eh, también marcó una parte muy importante en mi vida, esos viajes al extranjero. Después de ahí, triple A, regreso con triple A, eh, primero como independiente, después como, como ballet de Killer en triple A, y después como luchadora. O sea, cada una, cada una faceta son muy importantes, tienen su, tienen su lugar muy importante en mi vida. Y en esta, en estas facetas que se mencionan, también ha habido una pausa. Hoy, ¿cómo se encuentra, Miss Janet? Para, digo, ya, ya hay reapertura de, de arenas. ¿Cómo se encuentra para regresar al código? Pues mira, eh, nada más en cuanto a, empiecen a luchar, este, aquí en México, en el distrito, pues ya estaremos, este, eh, bueno, yo estoy en condiciones perfectas, no estoy lastimada de nada. Yo, yo, toda mi vida, este, me he dedicado a lo que es la lucha libre, eh, lastimada, no estoy lastimada ni de rodillas, ni de tobillos, no estoy operada de nada. Gracias a Dios, yo creo que es lo que me ayuda a seguir vigente, ¿no? ¿Ya está preparada para que en el momento en el que se pueda reabrir, a subirse al codelato? Un luchador siempre debe estar preparado para cuando se le dé la oportunidad, porque si te da la oportunidad y no estás preparado, pues entonces no puedes avanzar. Claro que está, que siempre el trabajo nos recomienda. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por tomando en cuenta y sobre todo por estar aquí y acompañarnos en estos eventos. Muchas gracias.